Desde el Ministerio de Obras Públicas han confirmado que el suministro de agua potable va a demorar meses en ser repuesto en Diego de Almagro. Esto después de la emergencia que generó esta lluvia y la catástrofe que se vive en la zona norte, vamos a andar precisamente en la situación que vive aquella localidad en particular. Tomamos contacto con su alcalde, Isaías Zavala. Gracias alcalde por el contacto con CNN. Buenos días. Buenos días, Isaías Zavala desde Diego de Almagro. Alcalde, ¿cómo está usted primero? Cuéntenos cómo está y cómo está Diego de Almagro. Bueno, mire, Diego de Almagro, de a poco empieza a retomar un grado de normalidad. Una de las cosas importantes que sucedió ayer es que por fin el 70% de la población ya tiene energía eléctrica y eso fue muy motivador en el día de hoy. Pero también hay temas que nos han embargado, porque ayer también el fiscal de general le informa a don César que uno de los cuerpos encontrados en general era su hijo y eso fue un momento de dolor en el albergue. Tanto madres, hermanas del fallecido como el padre, la verdad que desolaba totalmente. ¿Cómo no? ¿Cuántas personas de Diego de Almagro han fallecido, alcalde, hasta ahora? Bueno, hasta el momento se han encontrado cuatro cuerpos. Ajá. Pero el GOPE y voluntarios siguen trabajando en el río, tratando de establecer algunos trabajos con perros aviestrados para establecer algunos puntos en donde pudiera haber algún fallecido. Alcalde, ¿cuántos desaparecidos hay en la comuna hasta donde usted sabe hasta ahora? Se lo pregunto porque tenemos una cifra total, según la ONEMI, de 20 desaparecidos allá en la zona norte. Pero conversábamos con Paola que quizás esa cifra todavía no está consolidada, que pueden haber más personas que todavía no han sido encontradas por familiares. Claro, yo pienso que el shock inicial ha permitido que esto todavía no se revele en su magnitud, porque podrían ser muchos más. Imagínense que un estimativo que tiene bomberos habla de 17 desaparecidos, pero solamente se contabilizan los que han hecho la denuncia. Entonces, imagínense, en una situación como esta es muy difícil de que la gente vaya a denunciar a Carabinero cuando Carabinero también está en otro sitio. Entonces hay un estado inicial de mucho estrés, de mucho caos, de mucha adrenalina. ¿La situación podría aumentar entonces, dice usted? Yo pienso que podría aumentar, claro, porque no sabemos qué es lo que ha pasado en la cordillera, con la comunidad cobo, ya que ha pasado con los vineros pirquineros, que en algunos momentos vienen de afuera a trabajar y ni siquiera la gente local los conoce. Entonces podría ser menor, o sea mayor, pero nosotros esperamos que esa cifra realmente sea menor, que no hayan más desaparecido, porque es mucho dolor la espera de los familiares y cuando se sabe el nombre exacto, como ayer, la verdad que impactó bastante. Alcalde, conversemos de la situación del agua en Diego de Almagro. Nos enteramos que ya se ha sabido que van a pasar meses hasta que exista la posibilidad de abrir la llave y tener agua potable y corriente. ¿Cuál es la situación y por qué podría demorar tanto? Bueno, porque es efectivo que se puede demorar meses la situación de restablecer con normalidad el agua, porque el agua de Diego de Almagro viene desde la cordillera y por la quebrada donde traen el agua fue justamente donde bajó el caudal del río Sal. Por lo tanto, no se sabe todavía qué es lo que está dañado, cuántos kilómetros de cañería pudieron haber sido arrastrados. Y eso es solamente para Diego de Almagro, considerando que tenemos una ciudad a 60 kilómetros que es El Salvador y que hoy día ya están entregando agua en camiones aljibe. O sea, tenemos una situación bien dramática al respecto. Porque, mire, El Salvador pertenece a Codelco, Chile. Ellos hacen sus captaciones de agua en la cordillera, pero ya no llega agua porque tienen que ir a revisar justamente esas captaciones que están muy en altura y muy lejos. Pero para ir hay que ir en helicóptero. Es imposible pasar por tierra a menos que se vaya despejando de a poco, pero eso se podría demorar mucho tiempo. Se ha pedido Codelco arrendado un helicóptero para ir, pero ese helicóptero generalmente se ocupa en otras labores y no en un tema crucial como es llegar a la Alta Cordillera, habilitar el agua para la gente de El Salvador. Y desde ahí nosotros podríamos tener un acercamiento de 60 kilómetros con agua para Diego de Almagro. Se lo he planteado a la autoridad y ojalá esto se resuelva, porque en vez de tener un foco, dedicarnos a un foco que es Diego de Almagro, en el fondo vamos a tener que dedicarnos a dos, que es Diego de Almagro y El Salvador. Por eso creo que hacen falta algunos mecanismos que vayan privilegiando. ¿Qué es más importante que otro? Porque uno tiene que tener en todo orden de catástrofe prioridades. Prioridad para Diego de Almagro, el agua. Y teníamos bastante problema con la comunidad, la comunidad enrabiada porque no tenía agua. Teníamos muy pocos alquibes. Hoy día están llegando algunos más. Ayer tuvo el intendente en Diego de Almagro y se determinó de que iba a colocar dos alquibemas. Creo que con eso podríamos mantener una solución parcial a medias para la gente en sus hogares. ¿Alcalde? También, sí. En sí, ahí usted da con una palabra clave, la solución parcial. ¿Qué pasa con la solución definitiva para estos meses que van a estar, o que podrían estar eventualmente sin agua, ya ha podido conversar de aquello? Porque es un tema básico. O sea, es fundamental para la sobrevivencia de los que están ahí. Claro, por supuesto. Hemos conversado todo esto en este comando central, en el cual estamos con el mayor y la raza, y donde participan, hemos invitado a todos los actores que tienen que ver con decisiones. Y la verdad que Agua Extrañar, ayer estuvo su director regional, Diego Barro, está haciendo el estudio de cómo pudiera traer el agua, pero ni siquiera han podido llegar o recorrer la fuente. Creo que pasaron en un helicóptero ellos para ver su fuente, que es distinta a la de El Salvador, y me dicen que se podrían habilitar las estaciones que ellos tienen, pero eso demora meses. Ahora están viendo un tema parcial de captar agua en Inca de Oro y traerlo 40 kilómetros. Pero imagínense que hay que hacer instalaciones por todo el desierto, 40 kilómetros para llegar a Diego. Todo eso yo pienso que hay que hacerlo, pero no estábamos preparados en las quebradas para un evento como el que se produjo en esta ocasión. Alcalde, ¿cuáles son las otras prioridades que tienen? Bueno, la verdad que menos mal que ya han llegado las autoridades, que son los que tienen el recurso para invertir en la reconstrucción de Diego de Almagro, y una de las tareas más importantes es el convenio que se hizo con la Subdere, en el sentido de que nosotros como diequinos podemos contratar hoy día 16 maquinarias para que empiecen a restablecer las calles en Diego de Almagro. Porque una vez sacado el barro, que en algunas casas tiene un metro y medio, luego hay que sacar el barro de las casas, y nuevamente van a quedar en las calles. Pero todo eso igual tenemos que hacerlo, y por eso que estamos aceleradamente en la contratación de estas maquinarias, con operador, por supuesto, para que puedan realizar y que haya normalidad, por lo menos en las calles. Ojalá la gente no circule en vehículo, porque la polución también es muy grande, producto de que... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, alcalde. Ya. Esa es una prioridad, que ya la estamos resolviendo. El tema de alcantarillado, porque el tema sanitario va a colapsar, porque todo lo que queda de alcantarillado no llega a la planta de tratamiento, porque obviamente se cortaron las cañerías que llegan hacia ese sector. Entonces, un tema grave que tenemos que ver en forma urgente. El tema de la vacunación por el pétano, hepatitis y otros temas, también se está trabajando con este hospital de campaña que trajo el ejército, además de muchos profesionales. Aquí hay un equipo médico cubano que ha llegado con ambulancia y todo a Diego de Almagro. Y créanme que todos estos aportes que se hacen desde afuera son muy motivantes para la población. Alcalde, ¿qué población hay en Diego de Almagro? Yo busco aquí en el computador, me dice que como 16.000, pero seguro que usted tiene la información más al día. Claro, es que la comuna tiene 18.000 habitantes. Esos 16.000 era una proyección que ellos hacían desde el último censo que íbamos a tener ahora. Pero son 18.000 habitantes, más todos estos trabajadores temporeros que han venido de afuera o faeneros que vienen a trabajar en las mineras. De los 18.000, 9.000 personas viven en El Salvador, en una ciudad que está a 60 kilómetros, y 9.000 personas viven en la ciudad de Diego de Almagro. Y la ciudad de Diego de Almagro es la que está colapsada. Tenemos otro pueblito que se llama Incadioro, un pueblo típico minero, y ellos han sabido mantener la situación muy controlada, producto de que ya no tienen el río desalado. Bien, alcalde, nos ha quedado claro entonces. Le mandamos todos nuestros saludos y fuerza a Diego de Almagro y muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.